Lo que pensábamos era que Feynman iba a terminar peleando con el papá de Tini. Esto es una cosa insólita. A mí no me sorprende. ¿No? ¿Feynman? ¿Y por qué se pelearon todos? Yo, cuando lo escuchó en la radio quedé lástigo. Ah, sí, sí. ¿Qué dijo? Vamos a escuchar. Es tu negocio. Escuchen a Feynman, se puso picante. Creo que había una bronca con los jugadores por el tema de los celulares. Y las... Mucho Instagram. Mucho Instagram. Mucho like. Altas horas de la noche. Altas horas de la noche. Ah, mira, mira. Bueno, un rato van las familias. Hay un enojo también con el papá de Tini Stwessel. Ah, sí. El hermano está allá, ¿eh? Porque está haciendo algunos negocios, aparentemente, con algunos jugadores, vendiendo y haciéndoles contratos para que ellos puedan filmar la intimidad de la delegación. No. Entonces, boludean con el teléfono y no están concentrados, no entrenan. Para ese material les puede ser usado para algún tipo de plataforma, serie o algo así. Sí, me parece que sí. Mirá. Me parece que sí. Casi sin voz, con el último y listo. Tiró todo el veneno, igual no le importa. Me encanta, Feyeno. Es como frío. En el aire acondicionado. No sé, porque está haciendo la radio nada más. La tele no lo está haciendo porque está liquidado de la voz. Pero con lo último que le quedaba tiró el veneno y Alejandro Stwessel aclaró que él no tiene negocios con ninguno de los jugadores, como nos paga, para que seamos suboceros. Lo aclaró antes que lo digan. No tiene ningún negocio. Aclaró que no tiene negocios, que el único que conoce es a Rodrigo. Y después Feynman aclaró que los jugadores están contratados por un streaming. Me da risa porque vos decís que te pagan. La gente piensa que por entradas nos vendemos y queremos vender por entradas para ver a Tini. Nos paga Tini, nos paga Lali, nos pagan todos. Pero por entradas. La gente no está bien, Lali, dejá. Pero ¿por qué dijeron que tenía negocios? ¿De dónde salió que tenía negocios con los jugadores? Era una data que le llegó al doctor Feynman y Eduardo puso ese tuit. Después, a la tarde, porque se armó mucho ruedo, mucha polémica, toda la fan de Tini puteando a Feynman, los jugadores de la selección argentina de fútbol vendieron su imagen personal y sus actividades íntimas, o sea, la vida privada, mientras están en Qatar, a la plataforma Amazon de Besos. Nada tiene que ver en esta movida a Alejandro Stueszel, el papá de Tini y suegro de Rodrigo de Paul. Sí, mirá la respuesta de ese tuit, lo que dice. Sí, sí, ahora la leo, pero quiero decir esto. Pero evidentemente, no lo sé, esto es suposición absoluta, serio, información. Por ahí levantó lo que dijo Gustavo. Yo creo que Stueszel lo llamó a Eduardo y le debe haber aclarado porque él está muy atento, sobre todo cuando hay gente conocida como Feynman, uno de los más escuchados de la radio, a este tipo de comentarios. Y la respuesta de abajo dice, estimado Eduardo, te hiciste eco de una noticia fraudulenta que te vendió el mediocre de Méndez, al que seguramente lo adorna H. Holmes, el papá de H. Holmes. No tiene nada que ver en él. Como a otros chimenteros. El padre.